Parece un superhéroe, más famoso que Andrés Manuel López Obrador, Juan Toscano. Hola, bienvenidos a otro vlog de Eduardo BHMX. Estamos afuera de la arena, Ciudad de México, para el debut de los capitales de la Ciudad de México en su tercera temporada en la NBA G League. Muy buena semana aquí en la capital mexicana, considerando que ayer fue el NBA Mexico City Game entre los Atlanta Hawks y el Orlando Magic, un auténtico partidazo. Trey Young igualó la marca de Luka Doncic con 41 puntos para un juego de la NBA en la Ciudad de México. Y las festividades van a continuar. Ahora los capitanes de la Ciudad de México, liderados por Juan Toscano Anderson, el único mexicano campeón en la historia de la NBA, van a hacer su debut ante los Seola Magic, la filial del Orlando Magic, el equipo que jugó ayer, liderados por Mac McClung. Los expertos del básquetbol van a saber que McClung fue el campeón del concurso de clavadas en el fin de semana de estrellas la temporada pasada en la NBA, por lo que no cagó a que se viene un verdadero ambientazo. Muchos me dicen que van a haber más de 10 mil personas aquí en la arena Ciudad de México, pero vamos a ver si eso es cierto y qué tal es el ambiente con los aficionados mexicanos. Esta es la entrada de prensa por donde entran todos los medios. La verdad yo creo que la cobertura de los capitanes este año va a estar bastante buena, cada vez van ganando más y más popularidad en territorio mexicano, así que vamos a ver qué tal. Tienen muy buenos jugadores. Juan Toscano, el único campeón mexicano en la historia de la NBA. Kenneth Farid, que jugó más de 7 temporadas en la NBA y tú en algún momento fue considerado como uno de los mejores pivots en toda la liga. Michael Carter Williams, que fue nombrado novato del año. Vamos a la cancha. Vamos un poquito a la cancha. Sí, definitivamente tenemos que probarlo. de aquí es literalmente los entrenadores, algunos directivos, jugadores y yo. Así que siento que esa es una muy buena experiencia para todas las personas que vienen como prensa, que es una muy buena oportunidad también para las personas que quieren entrar a la industria y darle más, por así decirlo, atención a los capitanes. Siento que es algo que podrían hacer bastante bien. Él es Trevelling Queen, que es uno de los mejores jugadores de la segunda división, o sea, la G League la temporada pasada. Incluso jugó, ya tiene partidos en la NBA, creo que jugó con Indiana. Si no me equivoco, también jugó con Houston. Y pues está aquí en la Arena Ciudad de México para el debut. Lo cual yo creo que a eso me refiero de las oportunidades que tienen los aficionados mexicanos de venir aquí y poder tener la experiencia de ver jugadores que están a nivel NBA, literal. Este jugador que está aquí, Trey Burke, veterano de la NBA. Estuvo muchísimos años en la mejor liga del mundo, uno de los mejores bases de la NBA G League la temporada pasada. Y ahora está en la Ciudad de México. Yo creo que le han de haber pintado un muy buen plan para seguir desarrollando su carrera y quizá volver a la NBA. Mucha gente se pregunta para qué funciona este tapete en las canchas de básquetbol. Están literalmente en todas las arenas y es para darle más grip a la suela de los jugadores y que no se resbale. Ve cómo se me queda pegado el pie. ¿Vieron ahí cómo se levanta un poquito? Esta es la intención. Esto hace que se eliminen patinones de los jugadores, que con suficiente confianza puedan elevarse, que puedan cambiar de dirección sin temer alguna lesión. Justo detrás de mí tenemos al único campeón mexicano en la historia de la NBA, Juan Toscano Anderson. Por último estuvo en el Utah Jazz la temporada pasada, pero ha estado con Los Ángeles Lakers, ha estado con los Golden State Warriors, ha jugado con LeBron James, con Stephen Curry y ahora está en la capital mexicana, lo cual es una gran oportunidad para todos los jóvenes que viven aquí en el país para venir de distintas partes de todo México y tener la oportunidad de ver a un campeón en la NBA. Estamos aquí ahora viendo el calentamiento del Oceola Magic, la filial del Orlando Magic, y podemos ver a Mike McClung, el campeón del concurso de clavada esta temporada pasada con la NBA, ha estado también con los Philadelphia 76ers y firmó un contrato incluso NBA, con ellos terminó la temporada pasada y ahora está con la filial del Magic, no cabe duda que va a tener una gran temporada y es cuestión de tiempo para que vuelva a la mejor liga del mundo. Como lo pueden ver, el atletismo que tiene, la manera en la que se despega del piso es impresionante, lo cual a final de cuentas lo llevó a ganar el título de campeón de clavadas. Rienda de la Liga Mexicana de Fútbol, Moisés Muñoz, ¿qué tal, cómo se te hace este debut de Capitanes de la Ciudad de México aquí en la arena y qué crees que representa simplemente para el básquetbol en México esto? Primero que nada he tenido la oportunidad de venir a ver a Capitanes ya en algunas ocasiones aquí y la verdad es que siempre es un espectáculo el poder ver jugar a Capitanes, realmente habla muy bien del básquetbol en nuestro país y el tener un equipo tan competitivo siempre nos da mucha alegría, mucho gusto y es una experiencia, una experiencia en su totalidad el poder venir aquí a la arena de Ciudad de México a ver un partido de Capitanes. ¿Qué crees que es lo que falta para que, obviamente a México se le conoce por ser tierra futbolera, ¿qué crees que es lo que hace falta para que la afición haga esa transición del fútbol al básquetbol también? Yo creo que es un país tan grande, es un país tan vasto en cuanto a afición por los deportes, que creo que hay suficiente afición para el básquetbol, definitivamente que la hay. El hecho de que haya proyectos como el de Capitanes en la G League es algo que ha permitido que haya más reconocimiento del deporte en nuestro país y que haya mucha afición, muchos seguidores de este equipo en particular. Ok, y ahora sí, última pregunta, ¿qué opinas de que Juan Toscano venga aquí a México y pueda representar al único equipo latinoamericano en la NBA? Pues imagínate, un campeón de NBA que pueda representar los colores de Capitanes, sin duda alguna, que realza mucho el nombre del equipo, de la institución y sin duda alguna esto va a alentar a muchos más jóvenes que les encanta el básquetbol a poder seguir sus sueños, perseguir el sueño. Ya lo logró Toscano, esto significa que muchos más mexicanos lo pueden hacer, ¿no? Bueno, ya podemos ahí ver que Moisés Muñoz, gran aficionado del básquetbol aquí en la Ciudad de México. Gracias por el tiempo, de verdad, lo aprecio. Estamos aquí con Luis el Mataró Hernández, leyenda del fútbol mexicano, viendo a los Capitanes de la Ciudad de México en su debut en la NBA Gile. ¿Qué opinas, Luis, simplemente del ambiente que se va a respirar aquí en la Arena Ciudad de México, así como lo que se está generando por el básquetbol en México? No, pues el ambiente lo vamos a poner nosotros y contentos, ¿no?, de esta invitación de parte de los Capitanes de toda la directiva. Muy, muy contento, ¿no?, de poder ser parte de este bonito espectáculo. ¿Qué piensas que es lo que falta para que México pueda transicionar de ser un país futbolero a quizá otros deportes? Tenemos material, tenemos mucha gente muy talentosa en básquetbol, en béisbol, en los autos ahora con el paso que llega Checo. En todos los deportes los tenemos. Realmente hay que apoyar y para eso estamos aquí, para impulsarlos a toda la gente, a todos los jóvenes. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Gracias por tomar el tiempo. Vamos a comprar ahorita un jersey oficial en la tienda de Capitanes y lo vamos a regalar a un aficionado sobretudo que está aquí en la Arena. Vamos a hacer una dinámica, dos, tres preguntas y lo que contesten correcto se lleva el jersey. A ver, ¿a quién encontramos? ¿Cómo estamos, amigo? Te haría dos, tres preguntas y las contestas correctas te puedes llevar un jersey. Nada más tienes que contestarlas bien, pero tienes que parar, tienes que darme actitud. Si no me das actitud, está complicado. Párate, párate, vamos. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. Eduardo, mucho gusto. ¿Me tienes que decir un jugador mexicano que haya estado en la NBA? Juan Toscano. Juan Toscano, bien. Ok, una pregunta más. Una pregunta más, te puedes pedir ayuda a tu papá porque está un poco más difícil. ¿Me tienes que decir el máximo notador en la historia de la NBA? ¿Cuál es? ¿Lebron James? Lebron James, muy bien. Lo ayudó a su papá, se lleva un jersey de capitanes. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, ya te la sabes. Aquí no se olviden de darle like y suscribirse al canal de Eduardo BHBX en YouTube y en todas las plataformas. ¿Eh? Gracias. Felicidades. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Bien. Ya nos estamos dirigiendo a nuestros asientos. El partido está a 15 segundos de empezar. Ya hicimos nuestras dinámicas, vimos los calentamientos de los jugadores y vamos a dirigirnos a nuestra zona de prensa. Y en este momento empieza la tercera temporada. La temporada de los capitanes de la Ciudad de México en la NBA G League. La segunda jugando en la Arena Ciudad de México. No queda dado que va a haber un ambiente espectacular. Impresionante, impresionante el debut de Juan Toscano Anderson y su presentación oficial con los capitanes de la Ciudad de México. Su debut en la NBA G League en la Ciudad de México. La gente lo recibió con brazos abiertos. Capitanes, les dio boletos a mis papás y no los veo de hace como un mes. Me fueron a ver para mi cumpleaños y ahorita los voy a sorprender. Vamos. Ahí vienen. A ver su reacción. Después del primer cuarto de actividad, los capitanes de la Ciudad de México lideran al Orlando Magic. Y como se esperaba, un auténtico espectáculo los aficionados que cada vez llenan y llenan más el complejo de la Arena Ciudad de México. Estos asientos yo creo son los mejores si quieres ir a un partido de básquetbol porque estás justo detrás de las bancas. Por lo que escuchas lo que dicen los jugadores a todo momento. La gente en la Arena Ciudad de México se ríe un poco, quizá un poco de exageración de Juan Toscano. A bucheos al jugador que encaró a Juan. Aplausos para el mexicano, a bucheos para Trevelling Queen, el americano del Magic. Parece un superhéroe, más famoso que Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos cano? Estamos esperando que los jugadores de capitanes terminen la primera mitad y se dirijan de regreso a los vestidores. Y vamos a estar aquí en el túnel, esperándolos y vamos a ver qué tal. Vamos. Vamos. Estamos aquí con uno de los aficionados más leales de todos los capitanes. Si nos puedes decir tu nombre, por favor, y desde cuándo apoyas al equipo. Hola, mi nombre es Inue Yepes y pues los apoyamos desde hace siete años. Y simplemente, ¿qué es lo que impulsó el tambor para ti? Empezamos a tocarlo en la LNVP, en Liga de las Américas, en un juego contra soles de Mexicali. ¿Cómo te decides? ¿Cada cuánto lo tocas o cómo es que funciona? Pues cada vez que agarro aire y que la afición se anima para hacerme segunda, porque sí está pesadito estarlo tocando. ¿Y será que nos puedes dar chance de tocarlo tres veces? Sí, perfecto. Es Capitanes. Capitanes. ¿Anotaron? ¿Anotaron Capitanes? Bien, eso lo cause yo. Ahora sí me siento como un verdadero fan de los Capitanes, después de tener el privilegio de tocar el tambor sagrado del equipo de la Ciudad de México. Increíble experiencia y aparte lo bueno es que la afición también se engancha con lo que tú estás haciendo. Empiezas a tocar, empiezas a tocar, ahí vienen detrás de nosotros. Capitanes. Estamos aquí con el mítico AJ Bauer. Papis, escucha, escucha. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Me ponen feliz para que se queden los Capitanes y ya sea una tradición media apoyarlos. Fin de semana aquí Arena CDMX, papis. Es una locura y, güey, te juro siempre que ven, nos ganamos, güey. Siempre ganamos, te lo juro, güey. Estamos con el mero crack, papi. Mero crack. Vale, gracias, güey. ¡Más rápido! De esta manera llega a su fin otro vlog de Eduardo BHMX. Así fue el debut de Juan Toscano Anderson con los Capitanes de la Ciudad de México en la NBA G League. El público no decepcionó, el equipo no decepcionó y no cabe duda que este es apenas el inicio de una temporada histórica para el equipo de la Ciudad de México. Gracias a todos, no se olviden de darle like y suscribirse al canal y nos vemos la próxima vez. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!